¿Y él no? No, no me he caído Pero es que esto es... ¡Hola, bro! ¡Más retro! ¡Te amo! ¡Te ha dicho te amo! ¿Lo habéis oído, no? No ha colado ¿Se pudieron decir que Esparto es real? Quiero 5 vídeos reaccionando en este momento Saquen clip ¡No, Esparto va primero! ¡Corre, corre! ¡Que nos sigue mal! ¿Pero cómo que mai? Y Razo también te sigue Y a Zenix también Nosotros somos un team ¡Ah! 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 ¡Que Esparta ha vuelto para confirmarnos en primicia que Esparto es real! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No vuelvo ya! Creo que se puede ir por eso, chicos ¿Pero eso es cierto? A ver si... Se está metiendo con nosotros porque el suyo se le murió en su serie ¡Cállate en estudio! ¡Que Esparto es real! ¡Que murió! ¡Pinche viudo!